Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy les queremos mostrar cómo son los pueblitos del Eje Cafetero. Estamos en el Eje Cafetero. Esta región está compuesta por cuatro provincias y un montón de pueblitos con mucho color. Y para quedarnos en esta zona elegimos tu apartamento en el Eje que está en este edificio que la verdad está muy pero muy conveniente. Adelante, bienvenidos a nuestro departamento, nuestra casita por unos días. Vengan que les mostramos, acá tenemos el comedor. Ya anduvimos chusmeando hace un ratito que estamos. Tenemos aire acondicionado porque sí que hace calor en el Eje. De hecho ya estoy cocinando, una cocina re completa. Tenemos arrocera, un montón de utensilios que eso a mí me encanta. Esto que ya saben, importantísimo para mí. Lava ropa. Nuestra habitación. Tenemos la habitación de las nenas, el baño y afuera abajo tenemos algo importante. Y ahora yo les voy a mostrar este lugar donde nos estamos quedando que se llama Finca La Colina y que claramente al ser una finca está alejado de lo que es el pueblo y se respira y se siente una tranquilidad espectacular. Además que hay muchísimos verdes, piletas, sala de juegos y la tarifa incluye el desayuno. Y miren, la decoración de las habitaciones es típica campesina acá del Eje Cafetero. Y esta es la nuestra. ¿Qué? Adelante. Recién que estamos llegaditos. Recién, recién acá vamos a dejar las maletas ahí. Claro, es súper colorida y lo resalta porque todos los fondos son blancos, muy, muy colorida, hay muchas combinaciones de colores. Esta es nuestra habitación que tiene una cama matrimonial, la cama para las mechis, acá para poner todas nuestras cositas que ahora las vamos a ordenar, un ventilador, bañecito con agua caliente, muy bonito. La verdad está muy bien. Completito. O sea, tenemos acá todo lo que queremos. Hay un tele también. Un tele. Pero la idea acá es afuera. Afuera, está todo afuera. Hay piscina, hay parque, hay vista, hay de todo. Pasamos por Quimbaya que está camino a otros pueblitos que también vamos a estar recorriendo y tiene esta hermosísima iglesia que está enfrente de la plaza típica de este pueblo. En este lugar principalmente estaban asentados los Quimbaya, que fue una cultura precolombina que se especializaba en la producción de piezas de oro y cobre. Y muchas de esas piezas las pudimos ver en el Museo del Oro de Bogotá cuando hicimos el recorrido por ahí. Y una de las piezas más emblemáticas es esta que se alcanza a ver por acá, que es el Pororo Quimbaya, que es donde se almacenaba la cal para hacer un ritual sagrado que era asociado a la fertilidad. La verdad, llegar al pueblo en donde vivía esta cultura es algo realmente muy, pero muy interesante, sobre todo por esa carga histórica y la importancia que han tenido los Quimbayas en esta región. Cuando uno habla del eje cafetero, se imagina que todos los pueblitos de acá van a ser como los vemos en Instagram, en Facebook, en YouTube, con esas casitas típicas de colores. Pero nosotros llegamos a Quimbaya y nos dimos cuenta de que no es tan así. Claro, es un pueblito más real, vamos a decir. No es que sea ni real en los otros pueblos, ¿no? Pero si en Quimbaya encontramos de que, por ejemplo, ahí tenemos algo como lo que se espera del eje cafetero, pero al lado tenemos un edificio, digamos. Claro, y mirá para los lados y hay varios edificios. Y hay como todas construcciones también modernas y todo. Entonces es como que nos da la pauta de que podemos encontrar algo más realista, en donde lo nuevo se mezcla con lo antiguo y todo, ¿no? Incluso yo creo que está bueno encontrar estos contrastes, porque si no, sí, uno se va con la idea de, no, porque todos los pueblitos... El eje cafetero es así. Y no, porque en realidad lo que pasa en otros pueblos es que tienen como ordenanzas para el tema de las fachadas y todo eso. Claro, uno se puede tocar y demás. Tiene que ser de una manera porque es un pueblo que trabaja mucho con el turismo. Bueno, nada, entonces como que es lo que se espera también, ¿no es cierto?, de esos lugares. Y estamos entrando en una de las peatonales que tiene Quimbaya, que la verdad no encontramos muchas, como que encontramos esta. Y acá hay como restaurancito, lugarcito donde se pueden comprar alguna que otra artesanía, algún recuerdito para llevarse de acá. Y bueno, alrededor de la plaza es donde van a encontrar la mayoría de las cosas. En la plaza está el típico carrito ahí para pasear a los más chiquititos, que ellas lo hicieron cuando vinimos a Salento. Y bueno, y después no hay mucho más. Algo que sí hay por acá es como se ve un poco de gente pidiendo y todo eso. ¿Un poco? Se acercaron como cinco sellas. O sea, eso como para que lo sepan, ¿no es cierto? Pero no por eso deja de ser tan, pero tan bonito igual el pueblo. A nosotros nos gustó. Algo que nos contaban de ese Cristo que se está viendo ahí en la iglesia es que es conocido como el Cristo vivo o como el Cristo de la esperanza. Y eso es porque normalmente cuando se ve una figura, la figura de Jesús, se lo ve lucificado y con la cabeza hacia abajo. Y este, en cambio, está con la cabeza hacia arriba y con su mirada también hacia arriba, como una mirada de esperanza. Por eso también es como bien conocido y muy visitada esta iglesia. Ahora sí, llegamos al típico pueblito del eje cafetero y en este momento nos encontramos en Finlandia, que es bellísimo, ya lo pueden ver. Y la verdad que por esta cuestión de la ordenanza y las normas de construcción es que parece que estuviéramos entrando a una película de Disney. Y probablemente ustedes pensaron en Encanto, porque se dice por ahí que Disney se inspiró en una casa que hay acá puntualmente y la realidad es que no. Disney se inspiró en toda la zona del eje cafetero con estas construcciones tan típicas. En la década de los 50 llegaron los jeeps wheelies a Colombia al eje cafetero porque por la construcción que tienen estos jeeps eran ideales para transitar por estos caminos y poder llevar el café, insumos y también personas. Hoy por hoy se los usa para principalmente llevar gente a lo que es el Valle de Cocora y también como transporte de entre pueblo y pueblo en el eje cafetero. Acá es donde más lo van a encontrar y una de las cosas que nos parecen más chistosas es que nos dicen que para arreglar cualquiera de estos jeeps uno tiene que entrar a la cocina de la casa y ahí nomás va a sacar el repuesto. Esta es la iglesia de Finlandia que es tan bonita como los caminos que vimos para llegar hasta acá. Está enfrente de la plaza principal que es acá en donde encontramos las cosas típicas como por ejemplo los jeepsitos que ya les mostramos también en Quimbaya. Y te voy a contar un dato curioso. Esta iglesia salió en la novela Café con Aroma de Mujer. Se casaron uno de los protagonistas. ¿Quién lo vio? Claro, el que quiere la fotito haciéndose como que se está casando. Yo ya pasé por ese casamiento hace 10 años ya. Dos veces yo creo que no, que no lo hacemos. No sé si encontrarás otra como yo. Seguro que no, seguro que no voy a encontrar a alguien como vos. Y algo que hay alrededor de esta plaza y que es como a lo que todos venimos es que están todas las fachadas de colores tal cual como esperamos que sea en el eje cafetero y que nos da lugar a poder sacarnos ahí una fotito para el insta y para estar bien posando con esos fondos totalmente mágicos. Así amigos, llegamos al final de este video. ¿Qué esperamos que les haya gustado? Sabemos de que faltaron cositas, obviamente, si nos ponemos a hacer todo lo que hay. La verdad es que se hace un video súper largo. Pero podemos decir que es un video muy, pero muy colorido. Realmente entendemos muchísimo por qué le dan todos estos colores, toda esta parte de decoración porque hacen que el paisaje sea más lindo de lo que ya es. Todo lo verde que tiene el eje cafetero, todo lo que es las plantaciones de café y todo, más el color de los lugares es impresionante. La verdad es que cuando uno piensa en el eje cafetero siempre piensa en pueblitos como este y la verdad es que es lindo, es lindo venir a pueblos como Finlandia, como Salento y también es lindo ir a pueblitos como Quimbaya para ver ese contraste y para ver y entender el por qué los lugares son de una manera y de otra. Es más, nosotros tuvimos la posibilidad de ir a un montón de otros pueblitos que no grabamos, que no les mostramos, que son bien distintos entre sí y que muchos de ellos tienen todavía una cultura rural, incluso de caminos y todo, muy, muy rural y también es interesante esa parte. Por eso también elegimos mostrarle el hospedaje que les mostramos, uno como más alquete de la ciudad y el otro bien metido en una finca... Muy distintos. ...y bien rural y todo, la verdad es que esperamos que lo puedan aprovechar un montón. Recuerden que nos ayuda muchísimo que comenten, que le den like y que sobre todo compartan este video para mostrarle a más personas la cantidad de cosas que hay para hacer en el eje cafetero. Como siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook que aparecemos como Familia Nómade. Nos vemos en el próximo video. Chau. Toca el botón y suscríbete al canal. Chica mirando nuestros videos. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.